Yo estoy ingeniería de sistemas y esa parte a mí me encanta porque ha habilitado muchas cosas y he podido ayudar a muchísimos negocios y a través de la compañía ayudar a muchos negocios a que sean súper exitosos y eso me parece fascinante, siendo una empresa buena para el mundo porque eso es muy importante para nosotros. Estamos en un tema que es que todo lo que se produce en software sea sostenible. Con una idea de una persona que aprendió algo hace mucho tiempo que fue como empezó, hoy podamos ayudar a tantas compañías. Yo creo que es una competencia que tarde que temprano todos vamos a tener que dominar en cierto sentido y entender cómo funciona la tecnología. Por eso programar es tan importante, porque uno puede crear modelos y cosas que puedan resolver problemas particulares. A mí me encanta lo que está haciendo el gobierno y mi TIC con misión TIC 2022. Me parece que es un programa espectacular porque le da la oportunidad tanto a jóvenes como a los más grandes como nosotros de aprender. Les da una oportunidad de conocer el mundo y de abrir y conocer nuevas ideas que me parece tan maravilloso de este mundo de la tecnología y todo empieza por saber programar.